La solapa general dentro del cuadro de herramientas de Microsoft Visual CESAR 2005 nos permitirá agregar aquellos controles que como la solapa indica son de uso general, es decir, aquellos controles que no tienen cabida dentro de algunas de las solapas que hay dentro del cuadro de herramientas. Además, nos permitirá agregar nuestros propios controles y así tenerlos localizados de una forma fácil.